Adiós, para siempre amor, para ya no volver Mujer de mi alma, y mi ser, te deseo En tu vida, lo mejor Debo decirte adiós No te guardo rencor No has sido imposible Para mí, ser feliz Y que encuentres el amor Nuestro amor no pudo ser Y a lo nuestro terminó De nada me sirvió Entregarme a ti Tu amor fue para mí Me estrella en alta mar Sin difícil de alcanzar Y en esta noche oscura Yo me voy, me voy de ti Música No te podré olvidar Pues en mi alma vivirás Mi corazón Y en esta noche oscura 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 Sonido sensación láser Y en esta noche oscura Y en esta noche oscura Y en esta noche oscura